Cine para todos es uno de los convenios que más orgullo le trae a la Fundación Saldarriaga Concha porque lo que busca es la inclusión de las personas con discapacidad y el acceso sin barreras al entretenimiento, al arte y a la cultura. Las personas ciegas utilizan la audiodescripción. La audiodescripción lo que hace es que mediante un relato de lo que va pasando en la pantalla la persona va sabiendo qué está pasando sin necesidad de ver. Para las personas sordas tenemos dos tipos de ayudas que son lengua de señas y subtítulos. Aquellas personas sordas que prefieren la lengua de señas pues pueden ver la lengua de señas pero no en la pantalla gigante del cine sino lo pueden ver en su tableta, en su teléfono inteligente o se les entregan unas gafas que les aparece la lengua de señas acá, solamente la ven ellos. Y los subtítulos, aquellas personas que no quieren la lengua de señas pero quieren los subtítulos pues los ven en la pantalla. Narratic es un proyecto dentro de la gran estrategia de cine para todos y lo que busca es que las personas con discapacidad cognitiva y psicosocial aprendan a desarrollar contenidos y manejar herramientas digitales. Es decir, aprenden a hacer audios, a hacer videos, a trabajar en redes sociales, a subir contenidos. Trabajamos con 238 personas entre jóvenes y adultos con discapacidad psicosocial y cognitiva en la ciudad de Bogotá, en 10 localidades de Bogotá. No he tenido la oportunidad de asistir a las funciones de Cine para Todos en representación de la Fundación Saldarría La Concha y he visto la experiencia tan positiva que tienen todas las personas que asisten. Cómo convertir un espacio tan común que es ir a cine, uno lo pueda convertir en un espacio en el que todos podamos estar reunidos y todos podamos disfrutar de la misma película. Es algo muy positivo y es algo que invita a que sigamos haciendo estos espacios culturales en los que todos podamos participar. En los tres años que llevamos trabajando en convenio entre la Fundación Saldarría La Concha y el Ministerio TIC, solo tenemos cosas buenas que contar porque realmente estamos logrando la inclusión de las personas con discapacidad en algo tan importante como son las tecnologías de la información y las comunicaciones. Gracias por ver el video.